Comenzamos el resumen noticioso de la patrulla TN5 desde el Valle de Sula con la muerte de cuatro menores de edad en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. En una vivienda de la colonia 17 de Julio, anoche una madre adolescente y su hija de dos años de edad fallecieron junto a dos niñas de 10 años, luego de que un repentino incendio las dejara atrapadas en el interior de la casa. Un joven de 24 años y compañero de hogar de la jovencita resultó con severas quemaduras en un 70% aproximadamente de su cuerpo. Se trata del joven Hélder Varela quien fue trasladado en una ambulancia de la unidad médica de emergencias del sistema 911 hasta el hospital Mario Rivas donde permanece bajo estrictos cuidados médicos por las lesiones que el fuego ocasionó. Mientras que las fallecidas respondían a los nombres de Marta Rodríguez Perdomo de 17 años de edad, su hija Kaylee Catalina de dos años y las hermanitas de Hélder de nombre María José y María Fernanda Guzmán de 10 años. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de la noche y cuando el siniestro estaba consumiendo la humilde vivienda, los vecinos de la zona comenzaron a apagar el fuego con agua de sus casas. Minutos después el cuerpo de bomberos llegó al lugar para hacer los trabajos de enfriamiento, pero lamentablemente no se pudieron salvar estas cuatro personas. Tras pasar un par de horas, al momento en el que las autoridades encargadas de efectuar los levantamientos de cadáveres llegaran para hacer su trabajo, familiares de las fallecidas y habitantes de la colonia se opusieron a que Medicina Forense realizara el reconocimiento de los cuerpos, obligando al personal de esa dependencia del Ministerio Público a retirarse, por lo que no se llevó a cabo el trabajo. Más temprano otra persona.